Música 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 Muchos son los que critican, juzgan mal Toda mi lírica paso a paso lo superamos Por ti ni por nadie esto lo paramos Muchos son los que critican, juzgan mal Toda mi lírica paso a paso lo superamos Si a ti no te gusta por ti no paramos Seguimos haciéndolo como queremos No puedes tú ponerle frenos Tenemos lo necesario para callar a todos esos Pendejo lo siento si siguen hablando la culpa Nosotros claro no tenemos por ser inferiores a estos cabros Si se sienten más la gente tiene la última palabra A mi no me diga nada Yo sigo alzando mi estilo pues sigo en batalla Aquí no hace falta darles la talla Fíjense nada más lo que a mi me hace falta Con una caguama sobra y basta para darme motivación Y eso sin contar el blon cabrón pues así lo hago yo Yo hablen y hablen estamos como siempre en acción Esto suena fuerte como una pinche detonación El estado se declaró en toque de queda Si quiere nuestro lugar pues quede en estado de espera Muchos son los que critican, juzgan mal Toda mi lírica paso a paso lo superamos Por ti ni por nadie esto lo paramos Muchos son los que critican, juzgan mal Toda mi lírica paso a paso lo superamos Si a ti no te gusta por ti no paramos Muchos son los que critican, juzgan mal Toda mi lírica